Del 1 al 6 de enero se estará llevando a cabo en la cancha del sector Santa Bárbara de Isabela el tradicional torneo de Reyes, uno de los eventos deportivos más concurridos de la región y que por 47 años ha reunido a miles de fanáticos del baloncesto. Agradecido, bendecido de poder seguir la batuta, coger la batuta. Llevo 7 años de presidente, un poquito complicado, pero con la ayuda del municipio, la administración municipal, Nelson Santiago, el alcalde que me da la mano en la cancha. Pero agradecido y bendecido. Voy rumbo hasta el 50 aniversario por lo menos, porque si tú lo dejas caer un añito ya no vuelve a ser el mismo. Y yo dije, no, no, vamos para encima. Y lo he hecho, y lo he hecho. La categoría abierta, la cual se ha consagrado como la querendona de todos por el alto nivel competitivo de los equipos, este año contará con 10 equipos y la mayoría de ellos con jugadores activos o con experiencia en el baloncesto superior nacional. Hay equipos de Mayagüe, que es el campeón, lleva cuatro años corrido ganando. Tengo, este año le me di la tarea de añadir equipos high school, masculino y femenino, femenino para darle break a las nenas que jueguen. Tengo el capitán Correa, que dirige Pamela Rosado, que es un, Pamela es Pamela. Esa es, nada, tengo también la categoría máster, 35 o más. Tengo cuatro equipos también. En total tengo como, si no me equivoco, 24 equipos en seis días. Va a estar Yare Ruiz, que juega ahora mismo, está activo en Uruguay, si no me equivoco, en Chile. También está Benito Santiago, Oguen Pérez, que juega con los santeros de Aguada. Para el director de recreación y deportes de Isabela Nelson Santiago, el éxito de este torneo se debe al sentido de tradición e historia que se ha perpetuado. Esto comenzó en la casa de los papás de Chino González. Esa tradición empieza en una cancha que ellos tienen de la parte de atrás, se traslada a la cancha oficial una vez tiene techo allá en la comunidad de Jobo y donde ha permanecido en esa historia y donde ellos abren unas categorías abiertas que pueden venir otros jugadores. Vemos jugadores de balonceto superior hasta activos que vienen y participan en las mismas desde niños hasta los adultos. Gracias. 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 Gracias.